La octava edición de las Jornadas Activa Tu Futuro son ya una realidad en la Universitat Politécnica de València. Las Jornadas Activa Tu Futuro celebramos hoy la octava edición y sirven para promocionar los títulos propios de la UPV, la organiza el Centro de Formación Permanente y desde el día de hoy hasta el día 26 tendremos todas las Jornadas Activa Tu Futuro con sesiones online y los talleres presenciales. El encargado de dar el pistoletazo de salida a la edición de este año fue el emprendedor Pau García Milá, que centró su conferencia en la era de la inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia artificial lo va a cambiar prácticamente todo, pero casi diría que quien tiene el mayor reto son los más jóvenes y creo que hay que celebrarlo, por primera vez que haya una revolución tecnológica que afecta más a los de 20 que a los de 30 o 40. Yo creo que no está tan mal porque son los que tienen más también plasticidad para aprender cosas y lo digo porque al final ellos son los que más directamente van a competir contra las máquinas. Una persona, un periodista, un ingeniero que tiene 10 o 15 años de experiencia tiene lo que necesita para poder gestionar un equipo pequeño, un equipo de personas o de IAS, pero cuando empiezas tu carrera es cuando de alguna forma tienes que mostrarte mejor que la alternativa digital. Las Jornadas Activa Tu Futuro están organizadas por el Centro de Formación Permanente de la UPV, la apuesta de la Politécnica por la formación a lo largo de la vida de las personas. Llevan más de 30 años tirando de ese carro que digo yo de la formación permanente, nos han hecho ser una universidad visionaria adelantada en esto. Siempre repito que tenemos unos 45.000 estudiantes que pasan cada año por el Centro de Formación Permanente. En su jornada inaugural, Activa Tu Futuro compartió espacio con el Congreso de Innovación TeachNology, con la última tecnología educativa y herramientas para el desarrollo del aprendizaje.